¿Sí? El reclamo es que no me han informado del proceso, que cuando me ha llegado, me ha llegado con el recargo. Yo no me he negado en ningún momento a pagar la multa. Sí, pero ¿usted qué es lo que exige, digamos, a la policía? Que se me deje pagarla con... porque yo no he recibido ninguna notificación. Es que no tiene usted que recibir notificación. Es decir, si directamente la policía ha marcado ya y ha pasado por tráfico y se ha mandado, usted tiene que abonar los 200 euros que marres el recargo. De todas maneras ya está abonado, ¿eh? Sí, sí, pero por eso le digo. Pero es que siguen mandándonos cartas el abogado del seguro suyo de MAFRE y entonces le pido, por favor, que a usted le diga... Tiene que ponerse en contacto con el abogado. No, no, no. Tiene que ponerse en contacto usted, porque a nosotros nos está llegando aquí unas cartas del abogado reclamando de que quieren ustedes saber el por qué. Y se lo estoy diciendo. Simplemente... A mí no me hable así, lo primero, que yo le estoy hablando con respeto. Vamos a ver, señor. La multa que es oficial y se ha hecho el cobro correspondiente, más 20 euros de recargo. Y usted, déjeme terminar, usted tiene que llamar a su seguro y al abogado y decirle, mire, me ha llamado un funcionario de la agencia tributaria, de la cual están recibiendo cartas continuas donde quieren hacer un curso de reclamación al respecto de la multa. Dígale usted que ha hablado con el inspector 465, que es el número mío de placa, y que no me vuelvan a mandar una carta más aquí. Y ya está. Bueno, pues se lo notifica usted también. No, pero que yo no tengo que... Vale, pues ya está. Pues no lo notifique. A ver, ¿qué quiere que yo le diga? No, es que son ustedes pesadísimos y ustedes no... Venga, vale, déjelo, déjelo, porque no vamos a ir a un acuerdo y no voy a discutir con usted. No, es que le voy a decir una cosa. Se lo digo ya y no se lo digo por amenaza. No me falte usted el respeto como inspector de Hacienda porque... No me ha dado al respeto a usted en ningún momento. En todo caso, me lo está usted faltando a mí. Y la conversación se ha terminado aquí, ¿vale? Y le voy a decir una cosa. Cuidadito que le abra una inspección. ¿Me está amenazando usted? No, yo a usted no la amenazo. Simplemente soy... ¿Me está amenazando usted porque es inspector y me está diciendo que me va a poner una no sé qué? No, que le abra un expediente y le reviso hasta el último tica que tenga en su casa. Que revise lo que tenga que revisar. Dios, a ver si ya nos ponemos... Revise usted lo que tenga que revisar. Así está el país. No tengo ningún problema. Así está el país. Así está el país, como llaman ustedes. Así está el país. Escuche, escuche. No me cuelgue. Hasta luego. No me cuelgue. No me cuelgue. ¿Está ahí? ¿Me está amenazando otra vez o qué? No me cuelgue, no me cuelgue. ¿Pero qué pasa aquí? ¿Me está amenazando a mí o qué? Le voy a pasar un momentito con mi secretaria para que le dé cita. Le quiero ver en mi despacho. A ver si me chilla. No le voy a ningún lado. A ver si me chilla. No le estoy en contacto con los abogados. Le paso con mi secretario. Yo a usted no le estoy faltando al respeto. A ver si me chilla usted en mi despacho. A ver si me chilla. Yo no le estoy faltando a usted el respeto. Le voy a poner un coche de policía municipal y le van a poner multa cada vez que se pare usted. Pero usted, pero vamos a ver. ¿Me atiende un momento, por favor? Sí, le atiendo, sí. Le estoy diciendo simplemente que yo desconozco esto. ¿Ve cómo está usted bajando ya la tensión? ¿Ve usted cómo está bajando la tensión? Si es que cuando hay poder, habla usted. Pero es que no sé de lo que me está hablando. Voy y voy y ya sabe usted que voy suave, pero cuando a mí me chillan. Pero si es que no sé de lo que me está hablando. Bueno, vamos a intentar. Mire, 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 mire. Las sirenas. Le mando un coche y se lo pego a usted durante todo el día. Le voy a pasar un momentito con mi secretario de todas maneras porque en el fondo no tiene usted mal corazón. ¡Papi! Esto es una broma de Isidro Montano. ¡Qué cabrón! Oye, Pedro, gracias por tomártelo con este sentido de humor y un besito muy grande de parte de tu mujer. Gracias, Isidro. A vosotros. Un abrazo muy grande, familia. Venga, hasta luego. Hasta luego, Pedro. ¡Vamos a ver esas multas! ¡Ahí es, Pedrito!